Atentamente con el corazón abierto, escuché la sana palabra de Dios. El libro del profeta de las niñas. En aquel tiempo, en momentos, yo vi a un sujeo de la gente que decía, denunciémos a Jeremías, denunciémos a los profetas de Dios. Todos los que eran mis amigos estudiaban en su casa, esperaban que confesara el que cayera, diciendo, si se comienza y se cae, nos encendemos y podremos descargarse de Dios. El libro del Señor, guerrero poderoso, está admirado. Por eso, tus perseguidores caen a la tierra y no se han perdido. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna de igualdad. Señor de los ejércitos, que pones la prueba a la luz y conoce lo más profundo de los corazones, haz que llueve a la venganza contra ellos, porque a ti he inventado la causa. Cante y alámen al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por ti he sufrido acrobios y la vergüenza júbeme que se planta. Extraño soy y aprendizo, aunque para aquellos de mi novia sangre. Pues me devora el celo de tu casa, el odio, el que te odia, el que vive en nadie. Extraño soy y aprendizo, aunque para aquellos de mi novia sangre, el que te odia, el que te odia, el que te odia, el que te odia. Y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame Señor, porque suelo. Se alejarán el pecho los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ganas. Porque el Señor, jamás que soñe al pobre, ni al vida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto, si en el tierra, el mar y cuando en él habitan. Escúchame Señor, porque suelo. Escúchame Señor, porque suelo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todo es pecado. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios, por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de mí. Ahora bien, el don de Dios espera con mucho atendido, pues si por el pecado de un solo hombre, todos fueron castigados por la muerte, por el don de Dios, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha recordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra. Palabra de Dios. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche repita con pleno día, y lo que les digo al oído pregódenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temos más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se meten unos pajarillos con una muleja, sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están juntados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos y hermanas, la palabra de Dios que hemos recibido en esta nuestra celebración de Eucarística, una vez más es una bonita invitación de nuestro Dios a que caminemos por la confianza puesta en Él, porque Él es bueno y nos ama. Ya lo decíamos en el Salmo Responsorial, escúchame Señor, porque Él es bueno. Y hoy nos presenta el testimonio de un hombre de Dios elegido por el Señor para ser su portavoz en medio del pueblo de Dios. Un hombre que sufrió muchísimo, sufrió en su propia piel, por un lado el desprecio, la bendecía del pueblo hacia Dios, que lo manifestaba en su representante, en su profeta, en su enviado. Y por otro lado la urgencia que Él sentía de cumplir con el mandato que Dios le hacía, la misión que le había recomendado. Podríamos decir entonces que Jeremías se encontraba en una situación entre la espalda y la pared, como decimos luego. Y esto le causaba un oculto sufrimiento. Fue tanto su sufrimiento que Jeremías deseó la muerte. Ya no podía en ciertos momentos. Es más, no solo deseó la muerte, sino deseó no haber nacido. Y llegó a padecir el día de su nacimiento. Con esto podemos nosotros imaginarnos la profundidad del sufrimiento de Jeremías de este hombre de Dios. Pero aquí lo más importante, hermanos y hermanas, es que su esplandece ante nosotros el testimonio de Jeremías de la manera como Él resuelve ese clama de su vida, ese sufrimiento, esa urgencia de cumplir con la misión que Dios le comentaba por un lado, y por otro lado está recibiendo continuamente el rechazo, la calumnia y el orgullo de parte del pueblo. Y lo hace dando lo que yo llamo el salto de la fe. El descubrir que Él es portador de un mensaje de Dios. Que Él cumplir una misión que no es suya, sino que es de Dios. Y que Dios todo lo puede. Entonces Él da ese salto de la fe. Y se aloca completamente con un niño en las manos de nuestro Padre Dios. Y lo dice, el Señor es guerrero poderoso y está a mi lado. Hoy lo escuchamos y también dice, por eso he puesto mi causa en las manos de Dios. Hay que estar, hermanos y hermanas, la respuesta para cambiar las situaciones de sufrimiento, las situaciones difíciles, los obstáculos que nosotros podamos encontrar en la vida. Cómo vivir esos momentos duros que la vida a veces nos presenta. Dando el salto de la fe, confiando en que Dios está con nosotros, sabiendo y sintiendo que Dios nos ama, poniendo nuestra causa en manos del Señor. El salto de la fe, confiando en que Dios nos ama, poniendo nuestra causa en las manos de nuestro Padre Dios. Él es un poderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, y el que todo lo tiene, y Él está con nosotros. Y la maldueza, la confianza, como lo hace también el Señor Jesús en el Evangelio. Nos dice, pues, que nosotros valemos mucho más que todos los pájaros del mundo. Los pájarinos que son alimentados por Dios no viven, que no les falta el alimento. Si Dios llega así, con los pajarillos del campo, y con la hierba, que otro de ese mañana se pachita, pues con mayor razón, si nosotros confiamos en Él, Él cuidará de nosotros. Al celebrar esta Eucaristía, le damosle al Señor que aumenta nuestro café. Creo, Señor, que va a ir a la chica, un café. Damos nuestra la oración de los discípulos del Señor. Si no creo, que va aumenta mucho. Y en esta celebración elcalística, como les decía al inicio de la Santa Catrisa, os unimos a la alegria y a la subegracia de este rapiñete de con las hijas, que muy contentas, como lo representa que es su costo, han venido a acompañar a sus familias, amistades de la comunidad cristiana, a la familia de Dios, para dar gracias al Señor por el don y la vida que les concede para cumplir sus milise años. Si ellas quieren agradecerle a Dios en este momento importante de su vida, es porque tienen que, porque reconocen que la vida procede de Dios, que Él nos sostiene en ella, y que junto con la vida nos dan tantas y tantas cosas bonitas, que por venir de Él, a los de todos los bienes, son verdaderas bendiciones. Son muchas cosas, porque a lo largo de estos quince días, estas quinceañeras, en esos quince días, en esos quince años, estas quinceañeras han recibido de Dios. Pensemos, por ejemplo, en el don de la pena, gracias a ese hijo de Dios por el propinio, el amor de su familia, el afecto de sus compañeros, de amistades, de la ayuda que han recibido de muchas personas, tantas cosas que han aprendido, tantas experiencias que han vivido, y por todo eso, ahora, ellas y nosotros, junto con ellas, queremos decirle gracias al Señor. Y junto con nuestra gratitud, también nuestra súplica, pidiendo al Señor que la familia siempre, que le diga a sus familias, que ellas siempre crezcan y caminen con la vida, agarradita de la mano de Dios, para que su vida sea bonita y feliz, como ciertamente Dios quiere que sea. Participando por la alegría, de estas quinceañeras, y de la buena comunidad, a que las solicitemos, brindándoles un aplauso de marido, y otra que le diga a sus familias.